¡Ay, mamá! El niño salió a la calle y se encontró una medallita El niño salió a la calle y se encontró una medallita Como todos los años estamos acá poniéndole vino para que todo esto salga Pero es estupendo, no es la primera vez que estamos acá así que ya sabemos lo que sabía de Iván ¡Muchosa virgencita y el niño se persina y le dan su medallita! ¡Ay! ¡El niño salió a la calle y se encontró una medallita! Estamos terminando de armar el puesto Para que tiene bonito, para la gente, para que se acerque guía Ayuda de los ricos de Kikucho y Churibán No, 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 no Lo que me encontré Estamos acá en pleno Mientas Patria Viendo como a las 5 de la tarde Ya está prácticamente lleno En la zona de juego donde viene la familia de San Vicente Y la familia que nos visita Así que yo muy feliz De que hayamos dado un espacio de esparcimiento Para que la gente disfrute en familia las fiestas patrias Así que por mi parte Muy satisfecho de que nuestro parque municipal Este cumpliendo la función De celebración de las fiestas patrias en familia Un saludo a la comunidad sanvicentana Un saludo con mucho cariño De su alcalde Jaime González El niño salió de mi si se encontró una medalla Y el que toma Que no maneje por favor Mira lo que me encontré 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 ¡Vamos! 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 Cada um, para la vida. ¡Vamos! ¿Qué pasa? En el Puey. En el Puey. En el Puey. En el Puey. En el puente de Mapocho Caramba, y haciendo, haciendo juego Y tapa, y tapa Tocó, carlos, chocará Para mirar, que ya he pasado Y mejor es mi amigo, caracara, caramba Fueron locato, el agua para pulgar Fíjate que mi carbonato hay Mis mejores amigos Fueron locato, mamá Bicarbonato, sin caramba Te hizo frío En eso, adoquine Muerto de frío Ay, mentirito, lo muero Caramba, y ven y vieno Gara, 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 gara Gara, gara, gara Traga, gara, gara, gara Gara, gara, gara El tradicional traje ¡Gracias! 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 ¡Gracias!